Como vos decís, ha tenido un trabajo en equipo muy importante entre tres localidades, Reartes, que fue, digamos, de alguna manera la impulsora de este encuentro, y este es el cuarto que realizan los Reartes, solo que, bueno, ya había trabajado con Ciudad Parque, que es la otra localidad también que está trabajando en conjunto, y en esta vuelta nos invitan a Villa General Belgrano a participar. Entonces, bueno, ya somos tres comunas, digamos, del Valle de Calamuchita que nos hemos unido con un objetivo, y como digo, el trabajo en equipo es muy importante porque, bueno, también se consiguen logros importantes. Entonces, en este caso, la idea es compartir un encuentro que va a durar una semana, mañana inaugura, es del 1 de septiembre al 8 de septiembre, va a haber en cada localidad un grupo de escultores conformado por tres integrantes en cada localidad. Son escultores cordobeses, escultores cordobeses, muy renombrados, muy importante en su metier, y que han sido invitados para que puedan producir arte en cada una de las localidades. ¿Cómo será esta inauguración mañana? Bueno, la inauguración mañana tiene que ver también con actividades, digamos, que se complementan en este cuarto encuentro. Por ejemplo, la muestra de mañana, que es Malvinas, paisajes y cicatrices, que está a cargo de Diego Arranz, que es un fotógrafo también argentino, nuestro que ha tenido la oportunidad de conocer las islas. Y él va a traer una muestra que tiene que ver con lo que significa o lo que es Malvinas hoy, ¿no? ¿Cómo están las islas hoy? Junto con una parte de sus alumnos que han podido también acompañarlo. Esta gestión la hicimos a través de, bueno, Carla Bedelaga, la chica que trabaja conmigo, Carlita, justo tuvo un familiar que tenía este contacto. Yo me contacto con Diego Arranz y resulta que yo a Diego ya lo había conocido. Entonces, bueno, ahí se produjo algo también interesante porque él estaba ávido de conocer Villa General Bigrano y poder traer justamente esta muestra. Así que es como que encajó justo. También va a haber otra muestra itinerante, que es Rostros de Malvinas en el Salón de Eventos. Esto también es un trabajo o una gestión que hizo Lili Favot, que es una de nuestras colaboradoras al serrimas. Lili es la directora y maestra de la escuelita Ingeniero Maggi, y bueno, esa escuelita ha sido apadrinada también por un grupo de héroes o excombatientes, así que está muy involucrada en este tema también. Bueno, a través de ella pudimos recibir esta muestra que se va a inaugurar la semana próxima. Y bueno, y Susi, que es la que me acompaña y que nos ha acompañado en estos tiempos de preproducción, se ha hecho cargo también del concurso de relatos breves con la temática Malvinas y que ha tenido una muy buena convocatoria y que ya como premios hemos realizado ya dos cortos con una productora de Córdoba y vamos por el tercero en el mismo día de mañana. O sea, mientras estamos por la mañana recibiendo a los nueve escultores que van a estar llegando y acomodándose, paralelamente a eso Lucas va a estar filmando el tercer corto, paralelamente a eso llega Diego Arranz y vamos a montar la muestra que se inaugurará... Aquí en la Casa Bicentenario. Aquí en la Casa Bicentenario, sábado a las 20 horas, con un pequeño brindis. En realidad es un momento de encuentro importante mañana porque vamos a estar en las tres localidades, digamos, representadas por cada uno por sus jefes comunales, en nuestro caso es nuestro intendente. Estarían presentes los nueve escultores, Susi, Lili, los fotógrafos que van a inaugurar la muestra. De alguna manera es como que le damos la apertura al cuarto encuentro de escultores que durante la semana no tiene así una programación porque muchos preguntan ¿cuál es la programación? Durante la semana uno puede visitar desde la muestra, que también va a durar una semana, hasta los sitios donde van a estar emplazadas estas esculturas. Entonces van a poder estar viviendo, digamos, minuto a minuto, cómo los escultores van construyendo este monumento que va a tener 5 metros de altura. Susana, en este ensamble de distintas artes, la literatura tuvo importancia, sobre todo por la participación de la gente. La participación de la gente, sí. Sí, pero además antes de hablar de lo mío que son las letras, yo estaba siguiendo en este momento, le estaba escuchando a Mónica, todo lo que se ha hecho y todo lo que se espera. Hay toda una combinación de artes visuales, está la fotografía, la escultura, bueno, la literatura y el cine, todo está combinado detrás de un solo objetivo, de un solo tema, pero hecho con profesionalismo y sobre todo con mucho amor. Es como cuando Mónica hablaba de la coincidencia que encontró la persona que ella ya conocía, es como si todo se hubiera alineado para que nos encontráramos en este punto y me parece que va a ser realmente una muestra extraordinaria, que empiece el sábado, pero que tiene su día fuerte, el viernes 7, con la apertura de la muestra, que se llama Museo Itinerante y en realidad son rezagos de la guerra, va a haber 40 personas que estuvieron, es muy difícil encontrar la palabra porque algunos quieren llamarse excombatientes y otros no, así que no sé cómo nombrarlos, pero son quienes estuvieron en el teatro de estos hechos tan tristes, pero bueno, recordar y rememorar y hacer presente todo ese dolor para que no se repita es lo que nos toca a nosotros. Ellos van a estar ahí en la muestra, así que para que los chicos de los colegios, sobre todo los jóvenes, puedan recorrerla, poder hablar con la gente, con estas personas, con esta experiencia tan enorme que han tenido, va a ser realmente muy positivo. En el mismo momento, en el salón de eventos, va a estar la feria de libros del Colegio San Martín, que es tradicional, así que también va a haber mucho chico dando vuelta, que es lo que esperamos. Y ese viernes, a las 7 de la tarde, va a ser la entrega de premios y menciones a quienes fueron los ganadores de los relatos breves. Con respecto a los relatos breves, yo lo he dicho en otra oportunidad, pero realmente fue una satisfacción muy grande leer, primero 75 trabajos, y después llegar a seleccionar teniendo mucho para elegir. Yo supongo que la gente que elegía las Miss Mundo antes tenía que mirar mucho. Bueno, nosotros tuvimos que mirar mucho también y centrarnos en que estábamos corrigiendo, estábamos viendo, digamos, quienes eran los mejores trabajos de relatos breves, pero todos en general, sobre todo la participación de los adolescentes y de los niños, con una expectativa sobre el concepto, Malvinas, que la tierra es nuestra y que va a volver a serlo, y que tenemos que seguir peleando, no ya con armas, pero por otras vías. Es realmente muy alentador todo el proceso. Así que... Sí, perdóname. Sí, incluso este concepto que hablabas de lo no bélico, o sea que se lo tomó como desde otro lugar, como digamos apelando a la memoria, pero no desde la violencia y no desde lo bélico en sí mismo. Lo mismo sucedió con los escultores que necesitaban también tener esa visión de quienes habían estado en Malvinas y tomaron otro tipo de conceptos para sus esculturas, que también no fueran hacia la violencia misma, sino por ahí una metáfora de lo que ha sido aquello. Y todo este trabajo previo, esto que preguntabas vos, todo lo que se hizo previamente para llegar a este momento, fue muy, mucho... Un casting de actores también. Digamos, claro, apelamos como a la participación sobre todo, ¿no? La participación ciudadana, el vecino que se acercó para poder formar parte de un corto, digamos, en apoyo a aquellos niños, jóvenes y adultos que han escrito sobre Malvinas, digamos, la parte, incluso toda la búsqueda del material de rezagos que la Cámara Metalúrgica de Córdoba también nos ha donado y que hemos tenido que ir a buscar, digamos, todo ese trabajo previo que nos ha también consolidado como grupo, de alguna manera, ¿no? Dato para que la gente que la semana próxima quiera acercarse a los lugares donde van a estar emplazadas las esculturas y pueda compartir este trabajo. ¿Dónde van a estar? Bueno, en principio en Villa Ciudad Parque van a estar trabajando sobre Ruta 5 frente al arco, ¿no es cierto? Entonces esto también permite como una visibilidad del trabajo y después del producto ya realizado para aquellos que vienen también y transitan nuestro valle, no solamente los pobladores, sino aquel turista que se acerca. En caso de los reartes va a estar muy cercano, digamos, del otro lado, del interior, muy cercano a lo que es el predio de los reartes, que no recuerdo en este momento el nombre. Y en el caso de Villa General Bigrano, sobre Ruta 5 en la Plaza Malvinas, frente al Golf Club, ahí va a estar emplazada la escultura.